Gracias, estamos en la orden. ¿Estuvo bien? Sí. Es que en mis pupilas no se puede esconder la soledad que ahora estoy sufriendo. Antes de ti agoté todas mis lágrimas. Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti agoté todas mis lágrimas. Después de tanto error me acostumbré al dolor. Antes de ti yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción transitaba el lado oscuro de la luna. Antes de ti yo no conocía el amor. Por cada estrella una decepción. No había nada. Antes de ti mi amor. Me puedes ver con claridad. Ahora soy transparente. Valió la pena todo, todo el conocerte. A olvidar contigo lo aprendí. Y si dejando atrás toda la tempestad. Antes de ti yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción transitaba el lado oscuro de la luna. Antes de ti yo no conocía el amor. Por cada estrella una decepción. No había nada. Antes de ti mi amor. Gracias. Gracias por ver el video.